y y pensar Sin ti, que me puede importar, si lo que me hace llorar, estaremos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, en la esperanza de mi amor, de la tierra, por fin, sin ti, es el útil vivir, con mi útil estará, el que te olvidará. Sin ti, no puedo vivir jamás, y pensar que nunca más, estás junto a mí. Sin ti, que me puede importar, si lo que me hace llorar, estaremos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, en la esperanza de mi amor, en la esperanza de mi amor, en la esperanza de mi amor, sin ti, es el útil vivir, con mi útil estará, el que te olvidará. Dos veces.